hola cómo están bienvenidos una vez más a mi canal en este vídeo les voy a enseñar unos tips de maquillaje tips que me han ayudado a prolongar la vida de mi maquillaje y también tips que me han ayudado a acentuar y acentuar ciertas partes de mi rostro así es que vamos a empezar mi primer tip es usar crema facial usarla antes de dormirte después de lavarte la cara y antes de aplicarte maquillaje si tienes la piel seca ayuda a que tu maquillaje no se te pegue en esas partes que tienes secas y que se te empareje todo mejor qué les parece este movimiento y si tienes la piel grasa ayuda a emparejar toda tu piel para empezar a agregar maquillaje tip número 2 te recomiendo que utilices una base de maquillaje es muy importante utilizarla porque va a ayudar que la vida de tu maquillaje se prolongue y dependiendo de qué prebase tengas o de qué tipo de piel tengas también va a ayudar a mantener tu piel mate y va a minimizar los poros ahorita yo estoy utilizando el remo lasting finish primer que tiene es una consistencia muy rara nunca había probado yo una prebase de maquillaje así la consistencia está rarísima así se ve cuando la aplicas a tu rostro a tu mano me recuerda mucho a la crema nivea tiene como ese mismo tipo de consistencia pero como con silicón para para emparejar los poros mi siguiente tip de maquillaje tiene que ver con los labios este de aquí es mi chapstick de cake para que ya lo han visto muchísimas veces lo que ayuda a hacer este bálsamo es que ayuda a preparar tus labios que estén hidratados antes de aplicar cualquier labial en especial si estás usando labiales mate va a ayudar a que tus labios no sé no se partan ese también yo lo utilizo antes de dormirme mi siguiente tip de maquillaje tiene que ver con con iluminación esta de aquí es mi paleta pro palette de la rock y estos colores de aquí estos cuatro de aquí arriba que son white cream nude y champagne han ayudado a acentuar ciertas facciones de mi rostro como mis labios hay veces que siento que quiero que mis labios se vean más gorditos así es que lo que hago es nada más agarrar un poquito de cualquiera de estos cuatro generalmente yo prefiero este color champagne y me lo aplico aquí en el centro del labio y lo que hace eso es traer más luz a esa parte del labio a estas dos y hasta que se vean un poquito más rellenitos mis labios otra cosa que también hago para atraerles un poquito más de atención es con estos mismos colores en esta ocasión voy a estar utilizando nude agrego un poquito arribita del labio nada más aquí donde se forma el corazoncito y lo que hago es tratar de difuminarlo poquito para que no se vea como muy muy brilloso y también hace que traiga más atención a esta parte del labio también utilizo estos cuatro colores para acentuar mucho mis ojos hay veces en las que no uso mucho maquillaje como ahora pero quiero que mis ojos de todos modos brillen así es que agarro un poquito de este color que se llama nude y me lo aplico en el lagrimal lo que hace eso es también traer luz a esa parte del rostro y hace que se vea como que puse un poquito más de esfuerzo en mi maquillaje para otra cosa que puedes utilizar estas sombras es para iluminar tus cachetitos lo que yo hago es nada más aplicarme un poquito de esto y con una brocha nada más me lo difumino lo que esto hace es resaltar esta parte de aquí arribita nada más para que los ojos se enfoquen más como en esto y en esto mi siguiente tip que también tiene que ver con los ojos es aplicar un color mate como este de aquí que se llama Cashmere Bunny que es medio parecido al color natural de mis párpados nada más aplicarlo en la cuenca con una brocha para difuminar eso es lo que hice ahora no tengo ningún otro maquillaje en mis párpados más que eso y hace que se vea mi maquillaje un poquito más completo hace que resalte pero de todos modos parece que no traigo maquillaje esto ya se los mencioné un poquito en mi video anterior yo utilizo este polvo con esta brochita de aquí estoy agarrando muy poquito y quitando el exceso y nada más lo estoy aplicando aquí porque estas para mí son las zonas que se ponen más grasositas me lo agrego aquí en la punta de la nariz también me agrego un poquito en la frente y me agrego un poquito aquí si tienes la piel seca no te recomiendo que te apliques mucho te recomiendo que nada más te lo trates de aplicar en secciones muy chiquitas porque tiende a resecar mucho la piel así es que yo nada más me lo aplico en las secciones donde tengo la piel grasa porque si me la aplico en otras partes hace que se vean como pastosas estoy planeando en hacer un video de preguntas y respuestas si ustedes tienen alguna pregunta que quieran que conteste en uno de mis próximos videos déjenmela aquí abajito me la pueden mandar también a mi Instagram o dejármela en Instagram cualquier cosa que a ustedes se les ocurra les voy a dejar mis redes sociales aquí abajito por si quieren seguirme y mandarme una pregunta también le quiero mandar un saludo a Andy Trujillo y a Jessica Marcial que me dejan siempre lindos comentarios en mis redes sociales también aquí en YouTube de verdad se los agradezco muchísimo si te gustó este video dale un like no se te olvide de dejar tus preguntas o comentarios aquí abajito te voy a dejar mis redes sociales por aquí y por aquí también tengo Snapchat por si me quieres agregar muchísimas gracias por ver el video nos vemos muy pero muy pronto les mando muchos besos bye he ayudado tanto a controlar mis granitos estoy demasiado contenta con este producto esta es mi tercera botella la primera ya la usé la segunda está en el baño y la tercera es para cuando se me cae que no se me cae